¿Qué es la historia de la Biblia? Sin importar la condición en la que esté viviendo En los tiempos que todas nosotras tenemos En los distintos procesos, en las distintas etapas de nuestra vida Hay tiempos buenos, hay tiempos malos Hay tiempos buenísimos y hay otros que son pésimos ¿Cuántas veces te han vuelto conmigo? Pero sin importar cual sea la circunstancia o el entorno Tienes que saber que vos siempre serás influencia Donde Dios te ha plantado Si hay una palabra que ha marcado mi corazón Fuertemente Es que porque sos una mujer de influencia Yo debo pararme con la autoridad que Dios me ha delegado En el territorio que Dios me ha plantado Parate en tu territorio con autoridad Porque esto es influencia Si vos sos una mujer de Dios Hay una autoridad delegada por Dios Que te respalda Si vos vivís en la voluntad de Dios Si te esforzás por agradar a sus ojos Donde quiera que te plantes Dios te va a respaldar Nos sos influencia en el nombre de Jesús En ese territorio que Dios te asignó Entendamos por territorio tu familia Tu matrimonio, tu casa, tu barrio, tu congregación Parate en tu territorio con autoridad Porque ser influencia Es tener la capacidad De actuar haciendo lo correcto Sin importar las consecuencias Sin importar el entorno Y sin estar buscando la aprobación De hombres o mujeres Sino solamente esforzarnos Por recibir la aprobación de Dios Una influencia es como un cartel A la orilla del camino Dijo un escritor Veníamos hacia aquí Y veníamos charlando Esas cosas que a veces pasan Que las mujeres hablan Y yo lo tenía muy claro Porque es la primera vez Que vengo conduciendo para aquí Los hombres que me han dejado en el esposo Y no prestan atención En si subimos, si bajamos Nada Y de paso que esta es la primera vez Que estoy predicando el alma fuerte Muchas gracias Gracias Y teníamos Y no sabía si era antes de verlo carlano Después Y si venía en balse Y de repente aparece un cartel Que dice alma fuerte Y me hizo pensar en esto Que influencia es como un cartel A la orilla del camino Que te dice Por donde tenés que seguir Sin esbozar una sola palabra Una mujer de influencia Con su sola vida Actúa Y refleja Lo que hay en su corazón Sin decir Ni una sola palabra Influencia es lo que va a suceder Dentro de unos minutos Cuando sumerjas Uno de esos saquitos En el recipiente Con el agua hirviendo Influencia es Afectar el ambiente Donde estamos Influencia es El saquito Dentro del agua hirviendo Influencia es Guardar silencio Cuando tenés deseos De gritar muy fuerte Porque tenés razón Pero tu silencio Edifica la vida de otros Influencia es Querer justificar Lo injustificable Influencia es Hablar de bendición Y de perdón Cuando están lastimando Un feo Influencia es Reflejar la persona de Jesús Donde quiera Que nosotras estemos Esta muchacha De la que te quiero hablar Su historia se encuentra En Segunda de Reyes Capítulo 5 Me enseñó Me enseñó a creer Con su experiencia De vida Que ella sí Que era una Una mujer de influencia Me enseñó a creer Que aunque estaba En una condición De esclava Lo que había En su interior Era más fuerte Y era superior A todo lo que Sus ojos estaban viendo Vos podés ver Muchas situaciones Que son Una realidad En tu vida Pero la verdad No es lo que ven tus ojos La verdad Es lo que Dios dice Sobre tu vida Vos podés poner tu fe En el problema Que te está acompañando Es decir Esto no tiene vuelta Este no va a cambiar nunca Aquel no va a regresar más Aquel ya no tiene cura Es la realidad Que estás viendo Pero la verdad Es que Dios dice Que serás salvo tú Y todas tus casas La verdad es Que no ha visto Un justo desamparado Ni a su descendencia Bendigo y pán Habrás visto de todo Pero nunca un justo desamparado Porque Dios es fiel De esto se trata Lo que esta muchacha Hace en su propia vida Cuando es llevada Segunda de Reyes 5 Es llevada En condición de esclava A la casa De una persona importante Llamada Nahamán La que han llevado cautiva Dice el versículo 2 Del capítulo 5 De la tierra de Israel A una muchacha La cual servía A la mujer de Nahamán Esto le dijo A su señora Si rogase mi señora Al profeta Que está en Samaria Él lo sanaría De su lepra Porque Nahamán Era leproso Entrando Nahamán A su señor Le relató diciendo Así, así ha dicho Una muchacha Que es de la tierra De Israel Y le dijo El rey de Siria Anda, ve Y yo te envié Cartas con el rey De Israel La muchacha Le había dicho Mire, si Si su esposo Fuera a hablar Con el profeta Yo estoy segura De que Dios Lo sanaría Esa muchacha Comienza A ejercer La influencia De establecer Principios De reino Al ver La necesidad De alguien Que estaba a su lado Ella podría haber dicho Ay, este viejo Mirá vos Así que había sido Leproso Tanta autoridad Tanto grito Tantas órdenes Y mirá lo que resultó Ser cuando estábamos En casa Ella no se fijó En el error Ella no se fijó En la condición física Que tenía Quien era su jefe Su amo Ella Puso en marcha El llamado de Dios Que había en su corazón No se distrajo De prestar atención En las condiciones humanas De la persona Que tenía cerca La necesidad Del otro Activó su poder De influencia ¿Estás entendiendo? La necesidad Del otro Activó su poder De influencia La mayor influencia Que una mamá Puede dejar No se trata De propiedades No se trata De títulos La mayor influencia Que como mamá Podés dejar Es la de llevar Una vida Consagrada a Dios La mayor influencia La mejor herencia Que nosotras Podemos dejar No es algo Que se puede Comprar con dinero Sino en tener La capacidad De vivir una vida Imitando A la persona De Jesús Porque Cuando Jesús Convoca a sus discípulos Él comienza A darles Enseñanzas Como aquellos De que era necesario Estar cerca Para poder escucharle Comienza A transferirle Principios de vida Pero algo Que Jesús dejó Impregnado En aquellos hombres Fue la influencia De su persona De su persona Él fue inspirador Con su ejemplo Él les enseñó A orar Orando Él fue la mayor Influencia En todos los tiempos De la historia De la humanidad Llegó a un nivel De entrega Tan grande Que su propia vida No fue menospreciada Para poder exponerla En pos de que otros Como nosotros Pudiéramos recibir El perdón De nuestros pecados Y la salvación De nuestras almas Si nos recibíamos A Él Como nuestro único Salvador Ni aún su propia vida Es que a ti no Emprendamos Porque es tal el amor Que Dios tenía Para con nosotros Que lo envió A esta tierra Para cumplir Un propósito Que llevaba consigo El establecimiento El cumplimiento De esa palabra Que aún su propia vida Tenía que ser entregada Entonces A partir de la persona De Jesús Que caminó Por esta tierra En condición de hombre Siendo una influencia Irrefutable Indiscutible En la vida De todos aquellos Que eran sus seguidores A partir de ese comienzo Nosotras comenzamos A vislumbrar Una posibilidad De caminar En esta tierra Siendo influencia De bendición Para aquellos Que están cerca De nosotras Claro Había una decisión Que tomar La decisión era Esforzarnos Por seguir Los pasos de Jesús Los discípulos También fueron influencia Después de Él Porque decidieron Imitarle Repetir el modelo Poner por obra Sus enseñanzas Pregunto Entre nosotras Habrá tal vez Alguna mujer Que nunca dijo A Jesús Yo te quiero recibir En mi corazón Yo entiendo Que necesito La salvación De mi alma Entiendo que Ella era De una condición Horrible Pero si aquella muchacha Siendo esclava Pudo expresar Que tenía un corazón De mujer de Dios Yo también lo quiero Yo quiero ser una mujer De influencia Sin que me importen Las condiciones De mi entorno Todo comenzó En la vida De aquella chica Cuando un día En el pueblo Donde ella vivía Ella reconoció Que quería ser Una mujer de Dios Y Dios comenzó Un proceso En su vida Y cuando llegó La adversidad Cuando llegó La necesidad Se puso de manifiesto Salió a la luz Lo que había En su corazón Porque influencia Tiene que ver Con que siempre Sale a la luz Lo que hay En nuestro corazón Y así que Algunas dicen Ay, no me gustaría Parecerme a ella Y otras dicen Si la conociera Me enoja Y otras De ellos deciden Esto sí que no me quiero Parecer ¿Vos tenés Algún modelo? ¿Lo has tenido Alguna vez? ¿Verdad que todas Tenemos algún modelo? Todas conocimos A alguna mujer Que nos inspiró Y dije Ah, cómo me gustaría Caminar cerca de ella Para aprender un poquito Pues caminar cerca de Jesús Te va a mantener Aprendiendo todos los días De tu vida Y vas a aprender siempre Las cosas buenas Las cosas que bendicen Las estrategias Que traen sanidad Y que traen consuelo Pregunto ¿Habrá alguien entre nosotras Que nunca le digo Jesús Yo te quiero recibir En mi corazón Y estás aquí hoy Invitada por alguna amiga Si sos vos No tenga vergüenza Te invito a Dios Que levantes tus manos Si querés recibir a Jesús En tu corazón Y asegurarte Que sin importar el entorno Vos podés ser una mujer De influencia Para bendición ¿Lo querés recibir En tu corazón? Qué bueno ¿Alguien más? ¿Cuál es tu nombre? Noelia 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 es la primera vez Que estás en una iglesia Qué bueno que viniste Noelia ¿Quién te trajo? ¿Cómo se llama La que te trajo? La vida ¿La vida? ¿La vida? Qué bueno que trajeron A Noelia Dios la bendiga ¿Alguien más Acompaña a Noelia A recibir a Jesús En su corazón? Vos también ¿Cuál es tu nombre? Cecilia ¿También primera vez Que estás en una iglesia Evangelica? ¿No? ¿Pero oigo que se diga Jesús en tu corazón? Qué bueno Ceci Que viniste ¿Quién te trajo? Tu mamá ¿Dónde está tu mamá? ¿Quién mamá? ¿Vienes mamá Por otra vez A Cecilia Cecilia y Noelia ¿Alguien más? Por aquí también ¿Cómo es tu nombre? Salta Salita ¿Quién te trajo Salta? Mi mañano Porque yo soy de Chío Cuarto También Desde Chío Cuarto te viniste Salita Bienvenida Qué bueno que estés aquí Salita Cecilia Noe ¿Alguien más? ¿Quiere recibir a Jesús En esta tarde? Bien Pues vamos a hablar con ellas Les voy a pedir a las tres Que por favor repitan fuerte Conmigo Levanten su manito Ayer ¿Sí? Son ustedes tres Y repitan conmigo Padre celestial Padre celestial En esta tarde En esta tarde Ahora van a decir su nombre Yo Cecilia Yo Noelia Yo Sara Quiero recibir A Jesús En mi corazón Como mi único Insuficiente salvador Creo Él murió en la cruz del Calvario Pero al tercer día Resucitó entre los muertos Hoy está vivo Y vive para siempre Padre celestial Gracias Por tu amor Y tu misericordia Anota mi nombre En el libro de la vida Yo te recibo Como mi Padre De amor Y de misericordia En el nombre de Jesús Amén Amén ¿Sabes? Ya le vamos a dar una plaza Pero ¿saben algo? Salita Ceci ¿No es? La Biblia dice Que hay fiesta En los cielos Cuando un pecador Se arrepiente O sea Además de esta fiesta Que tenemos aquí Hay fiesta en los cielos Por causa de ustedes ¿Saben qué más dice la Biblia? Que cuando recibimos a Jesús En nuestro corazón Pasamos de ser Creación de Dios A ser hijas de Dios Lo recibimos a Dios Como a nuestro Padre A Jesús Como a nuestro hermano mayor Y somos hijas de Dios Como consecuencia La Biblia dice Que cuando los hijos claman Dios responde Pueden estar seguras A partir de este día Que cuando ustedes Pidan algo a Dios En el nombre de Jesús Dios va a escuchar Y les va a responder Amén Ahora sí les damos Un aplauso A los hijos Continuamos entonces Con la influencia El valor De una influencia Es algo que Es indestructible Una influencia Es indestructible Le digan conmigo Una influencia Es indestructible Cuando Jesús Deja influencia En sus discípulos Tiene actitudes De las cuales Nosotras podemos Aprender muchísimo En esta tarde Felicito a las que Están tomando nota Porque te voy a decir Palabras que son Fundamentales La mejor instrucción Que dejó Jesús Para hacer influencia Fue la de Demostrar Demostrar En un contexto De la vida cotidiana Lo que la palabra Decía Que debían Poner por obra Los discípulos Cuando Nosotras Demostramos Estamos poniendo En acción Las palabras Que decimos Hay uno que dijo Un escritor que dijo Si me lo dices Me lo olvido Pero si me involucras Lo aprendo Si me lo dices Lo olvido Pero si me involucras Lo aprendo Cuando Jesús Le ponía a los pies De sus discípulos Según El Evangelio Según San Juan Él les estaba enseñando Poniendo en práctica Un ejemplo De servicio Incondicional Cuando Jesús Quería Trasladarle La enseñanza A sus discípulos También compartió Con ellos Experiencia Diga conmigo Demostración Demostración Y experiencia Les llamó A poner por obra Lo que habían aprendido Porque hay un momento Para estar sentada Y recibir la enseñanza Pero hay otro momento Para ponerlo por obra Aquella muchacha De la historia Pertenecía A una tierra Donde Sin lugar a dudas Oraban por los enfermos Y los enfermos Se sanaban El mismo leproso Dijo Esta muchacha Pertenece A la tierra De Israel Me gusta decir Que esa muchacha Pertenecía A una tierra Donde ocurrían milagros Porque Ella había recibido La enseñanza De que Si oraba por los enfermos En el nombre de Jesús El Señor Lo sanaba Cuando se encontró Frente al leproso Ella pudo poner por obra La enseñanza Que había recibido En su congregación ¿Estás de acuerdo conmigo? Ella puso por obra La demostración Puso la experiencia En medio De lo que había sido Hasta allí Tal vez una enseñanza Que solo había recibido De boidas Pero se encuentra Con un necesitado Y ella comienza A ser una influencia Poderosa En esta historia Si yo preguntara ¿Quién fue la persona Más importante? Algunos me podrían decir Ah seguro que fue El general del ejército Otro me podrían decir Y la esposa del general Pero el hecho Es que la más importante De mi historia Fue la sirvienta Fue la esclava Fue la protagonista De lo sobrenatural Fue la mujer Que ejerció Tan influencia En ese palacio Que el poder De lo sobrenatural De Dios Se manifestó A través de su vida Porque ella Se animó A abrir la boca Se animó A declarar Se animó A decir Oh pero si oramos A Dios Dios lo sana ¿Cuántas veces Nosotras chicas? No hablamos Porque nos da vergüenza Y no hablamos Porque acá nadie Ora por nadie Y no porque Todos estos que me acompañan Van a la virgen De no sé cuánto Al brujo De no sé dónde ¿Y tenemos vergüenza De confesarle El Evangelio a Jesús? A ella no le importó Ser esclava Mayor en el que estaba En ella Que todo su entorno Decirle que está A tu lado Mayor es Dios Mayor es Dios Mayor es Dios Que todo lo que puedan Ver tus ojos Jesús Asesoró a sus discípulos Cuando los discípulos Vinieron a decirle Jesús En Mateo 17 Hemos orado Por este muchacho Pero no sabemos Por qué ¿Por qué? Que no podemos hacerlo libre Jesús les enseña De que hay ciertos géneros De demonios Que no salen Sino con oración Y con ayuno O sea Para ser influencia Necesito recibir enseñanza Para ser influencia Necesito caminar cerca De Jesús Aprender de sus ejemplos Recibir su palabra Y ponerla por obra Porque cuando la pongo Por obra Entonces soy A vosotros pensáis Que de esa esclava Dejen no ser Lo más de la esclava Pensáis que Alguno del palacio Se olvidó de esa esclava Una vez Yo me imagino Que años Tras años Iban comentando La experiencia Que habían tenido Con ella Después cuenta La historia Bueno Una cantidad De sucesos Donde El final De la historia Es que el enfermo De lepra Quedó con su piel Limpia Sana Como la de un bebé Pero todo comenzó El milagro Se puso en marcha La maquinaria Del milagro Se puso en marcha Por una mujer Que decidió Ser influencia En una tierra Una desconocida Te pregunto ¿Estás para decidir Ser influencia En Santa Fe? ¿Hay alguien En Santa Fe acá? Te estarás por ir Para Santa Fe ¿Estás dispuesta A ser influencia? ¿Vos? ¿Estás por viajar? Preparate el chocolate ¿Estás dispuesta A ser influencia En Santa Fe? Pues Esta palabra Es patagógica No tengas vergüenza No tengas vergüenza Vos pertenecés A una tierra Donde se ora Por los milagros Y Dios responde ¿Y vos estás dispuesta A ser influencia En Alma Fuerte? En el río Tercero Y en el bar En el río Cuarto Y en la ciudad De Córdoba Chicas Es nuestra decisión Es tu decisión Ser influencia Es tu decisión Poner tu fe De manifiesto Que se note Que se vea Lo que vos estás creyendo Porque tu fe Se nota Se nota Si crees O que estás jugando Al lugar Te puedes decir Ay, esta Qué hartante Gloria a Dios Si sos hartante Es preferible Ser hartante Y que conozcan a Jesús Y no ser tan prudente Que si se mueren Se van al infierno O sea Es importante Ser por supuesto Respetuosa Pero mirá Si este esclavo Hubiera dicho No, yo no voy a decir Yo si soy la esclava Ella no consideró Que era la esclava Ella se plantó En ese territorio Con la autoridad Delegada de Dios Ella era una mujer De Dios Que por una circunstancia De la vida Estaba en condición De esclava Adentro tuyo Hay una mujer De Dios Encapsulada Que puede estar Atravesando Hoy las peor circunstancias De tu vida Pero parate Con la autoridad Donde Dios Te ha plantado Y establece El reino de Dios En tu vida Y establece Que las circunstancias Son pasajeras Pero que la palabra Permanece para siempre Tenemos con lo que Dios Son circunstancias Si Son circunstancias Si los dos Si los dos La próxima generación Nuestros hijos Nuestros nietos Serán mejores o peores De lo que hemos sido Nosotras De nosotras depende De vos depende De vos depende Que tu descendencia Sea mejor o peor Decirle a la que está a tu lado Aunque se morete No importa Sonreirte Si el de vos depende Que tu no se entrepade O peor De lo que nosotras Hablamos Se alimentan Los nuestros Y tal vez Tengas hoy Un entorno De familia Donde hay mucha violencia Donde no hay respeto Donde no te acompañan Donde cuando te dicen Algo Es para burlarte Pero es ahí Donde sale a la luz La mujer de Dios Que tenés Adentro tuyo Es ahí Donde vos vas a responder Con el mismo nivel De violencia O cuando vas a responder Con amor Y les vas a dar respeto Aunque a vos no te lo den Y les vas a entregar El servicio Que a vos no te brindan ¿Sabés lo que es ser influencia? Ser influencia es Ser vos Ser vos Para otros Lo que otros No fueron para vos Muchas de las que estamos aquí Posiblemente No hayamos tenido Un buen modelo Una buena referencia Pero las que siguen Detrás de nosotros Nos tienen a nosotros Que tienen a vos Y me tienen a mí Entonces no te podés excusar Con que bueno Cada uno Dale lo que tiene A mí me llenaron de palos Así que yo sigo con los palos Con ese criterio Voy de lo que recibí Vos generas herencia Para los tuyos Porque Jesús pasó por tu vida Hoy se terminó Esa mentalidad De limitaciones Se terminó Ese pensamiento De excusas Y de fracaso Y de temor Y de inseguridad Porque Jesús Porque Jesús Manifestó su poder En su vida Entonces Aunque estés siendo tratada Como una esclava Sos lo que Dios dice que sos Y vos sos influencia En la tierra donde Dios Estás siendo tratada 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 Doce factores Que utilizó Jesús Con su gente Para hacer influencia El primer factor Fue Iniciativa Jesús Fue el primero Que se pasó la noche Orando a Dios Primero fue a orar Y después eligió a la gente Primer factor Iniciativa ¿Lo tuvo la esclava? ¿Sí o no? Ella vio una necesidad Vio que al otro Se le caían los pedacitos De escamas de la piel Dijo Este Este necesita un milagro Algo tengo que hacer A ver ¿Hay en tu casa alguien Que necesita un milagro? Es que la que está a tu lado Algo tengo que hacer Algo tengo que hacer Porque en mi casa Hay uno que necesita un milagro Es tu decisión Tomar la iniciativa Es tu decisión Aferrarte hoy A la palabra de Dios Y declarar Que tus palabras Tienen poder Y desde este lugar En medio de una merienda Envía palabra de sanidad Sobre ese enfermo Que tenés en casa Tengo fe para creer Que en esta hora Nosotros podemos orar Por los enfermos Y que los enfermos Se sanen Y que de repente El pelo de los ojos Se descaiga La piel se seque En el nombre de Jesús Declaro que el poder de Dios Es activado en esta hora Por nuestra fe Y enviamos Sobre esos enfermos Que están representados De vos Enviamos palabra de sanidad Enviamos palabra de libertad Sobre aquel Que está preso En el alcoholismo En la droga En la delincuencia Y ahora en la misma cárcel Enviamos palabras de libertad Y declaramos que estamos De acuerdo en esta tarde Y el poder de palabra dice Que si nos ponemos de acuerdo Y oramos en el nombre de Jesús Dios responde a nuestra oración Por eso declaro Bendita tu casa Declaro bendecido a tus hijos Bendigo a tu familia Bendigo a tu entorno Y declaro que en esta tarde Tomás la iniciativa De pararte con autoridad En la tierra Donde Dios te ha plantado En el territorio Que te fue asignado Para que vos seas tu influencia En el nombre de Jesús Lo declaro hecho Lo declaro hecho Todo otro factor Que Jesús manifiesta Es la proximidad Para ser influencia Y estar cerca Decí conmigo Proximidad Proximidad Para ser influencia Hay que estar cerca De donde yo quiero ser influencia Tengo que estar cerca Si vos querés ser una influencia Con tus hijas Querés ser una buena influencia En tu iglesia Tenés que estar presente Llegar temprano No llegues tarde al culto Y no te vayas a apurar Pastor le digame gracias Influencia Influencia Tiene que ver Con estar Dispuestas Disponibles Estamos para servir Pero a veces venimos Así rapidito A ver No, ahora está la alabanza No, todavía no empezó la palabra Ya después de la alabanza Ayer Ah, vaya a su De la que llena Tala Mirá Mirá lo que se me está revelando ¿Sabés qué dice la Biblia? Que Dios habita En medio de la alabanza De su pueblo Y en medio de la alabanza Ocurren prodigios Maravillas Mirados El respeto que nosotros tenemos Para la casa de Dios Es el respeto que los nuestros Van a tener mañana No, ¿por qué voy tratando? Si mi mamá siempre iba tarde Mi mamá también se dio Que había hecho llegar Para la hora de la palabra Y que no había que quedarse Hasta muy tarde Porque después piden relación Y qué sé yo ¿Y vos querés ser influencia? Para ser influencia En este tiempo que vivimos Hay un precio que pagar Pero que no se apetece Hay que salir de la comodidad Aceptar las órdenes Respetar las autoridades Pero ejercer la autoridad Que Dios te ha dado Ser influencia Es estar cerca ¿Cerca de quién? Del que necesita de Dios Y Dios te quiere usar a vos Te quiere usar a vos Te quiere usar a vos Sin importar cuántos años tengas Qué es lo que estudiaste Si tenés plata No tenés plata A Dios le pesan los corazones Amén Es por tu corazón El tercer factor Voy a ir al tercero, ¿no? Sí El que Jesús aplicó con sus discípulos Fue amistad Juan 15, 15 dice Ya no llamaré siervos Porque el siervo no sabe Lo que hace su Señor Siendo su amigo Pero cuidando el lugar de autoridad Esto era reflejar autoridad y amistad El cuarto factor Ser ejemplo No podemos dejar una influencia Si primero no somos ejemplo No puedo llevar a los pies de Cristo A nadie Si el día anterior Estuve sacándole el cuero A los pastores A los líderes O sea Miren Pasa allá lejos En otra iglesia Porque yo prediqué una vez Hace muchos años Si vos en tu casa Hablas mal de la iglesia No podés pretenderte Orar por tus hijos Y que tus hijos vengan Señor 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 Yo ofrendo Diezmo Me congrego Olo Ayuro ¿Por qué mis hijos? Porque te la pasas Salgando el cuero No Si vos no cuidás Ellos no van a respetar Si vos respetas Ellos van a respetar Lo que vos respetas Amén Tuve una mamá Que es una mujer muy temerosa de Dios Y yo no conocía el evangelio Pero me enseñó tantos principios Que después yo pude poner Por hoy en el evangelio Porque los principios Estaban en la palabra Mamá me enseñó Ella ya falleció hace muchos años Pero desde muy pequeña Me enseñó Entre otras cosas A no hablar nunca De las autoridades de la iglesia Decía De esta gente No se habla Aunque lo que diga nosotros Sea cierto Aunque se equivoque Usted no habla Me enseñó Que de las autoridades No se habla Me enseñó Que cuando había un enfermo Había que ir a visitar Mi madre me enseñó Que si no íbamos A la fiesta de cumpleaños No importa Pero si está enfermo Hay que ir Para asegurarse Que si se muere Se vaya en el cielo Era medio drástica Mi mamá Pero es la verdad Es la realidad Esa influencia Yo la recibí Desde muy pequeña Cuando aún no conocía El evangelio de Jesús Influencias poderosas Dejamos nosotras En la vida de los nuestros Amén Vos sos la principal Influencia en tu casa Porque la Biblia dice La mujer sabia Edifica Amén El final de la historia Fue un milagro Tremendo Porque una mujer Decidió ser Influencia de bendición Otro factor Que Jesús utilizó Con los suyos Fue El compromiso Estoy en el número 5 ¿Sí? Sí Compromiso Amarlos hasta el fin Permanecer Comprometida Servir Incondicionalmente Y amarlos E ir por ellos Orar por los que no oran Servir por los que no sirven Ofrendar por los que no ofrendan Compromiso por amor Negrarte a vos misma Mateo 16, 24 Jesús le dijo a sus discípulos Si quieren venir en pos de mí Quieren ser influencia Niéguense a ustedes mismos Quieren ser influencia Renuncie a sus emociones Y Dios les va a respaldar Pongan a Dios en primer lugar Y como dijo una amiga Y todo lo demás Que haga fila El sexto factor Es la responsabilidad Responsabilidad El amor de Dios Genera en mí La responsabilidad Soy responsable De lo que voy a hacer Por la gente Y soy influencer Cuando soy responsable Del llamado de Dios Sobrevivir Dios te llamó Para cumplir un propósito En esta tierra Nadie lo puede tomar por vos Nadie lo puede decidir por vos Vos sos responsable De que la palabra de Dios Te cumpla en tu vida Es para vos esta palabra Decir a este cargurado Es como una cosa Es como una cosa Es para vos esta palabra El factor número 7 Fue el conocimiento Conocimiento Para ser de influencia En la próxima generación Debemos conocer a Dios Yo no puedo hablar Yo no puedo hablar De lo que Dios dice En su palabra Si no conozco la palabra Vos no podés Refutar los pensamientos Que actualmente Confunden a nuestros hijos Lo que la sociedad Nos ofrece No la podemos refutar Si no conocemos la palabra Escrito está Escrito está Escrito está Tengo que saber La respuesta de Dios Por esa circunstancia Y entonces Voy a ser una influencia De bendición Aquella muchacha Pudo decir Yo sé que si va a hablar Con el profeta Ora Dios El profeta lo sana Dios lo sana A través del profeta Ella era conocedora De la manifestación Del poder de Dios En otra tierra Yo no sé A donde Dios Te vaya a llevar Lo que sí sé Es que a donde vos vayas Y a donde yo vaya Voy a manifestar Vamos a manifestar Lo que conocimos En esta tierra No sé si te llevará Más allá de la frontera Pero donde quiera Dios Llevarte Vas a ser una influencia De bendición Porque vos sos De las mujeres Que saben Que cuando hay una necesidad Nos alineamos con Dios Pedimos perdón Por nuestros pecados Amamos al Dios Y Dios responde Y si hay una necesidad Se suple Si hay una enfermedad Se sale Si hay una opresión Somos libres Porque las cadenas Se rompen En el nombre de Jesús Decidís en influencia Donde quiera El Señor se quiere Su influencia El Señor se quiere Su influencia Aleluya Factor número 7 Tener una visión Perdón Ocho Visión Hay un propósito Que está en la cosecha Que vos vas a recibir Amén Hay un propósito Que está en la cosecha Que vos vas a levantar Mateo 4.19 Dice Venid en voz de mí Y yo os salé Pescadores de hombres Influencia Influencia Tiene que ver Con recoger En los tiempos Que otros no recogen Amén Es poner en prioridad La necesidad de la gente Influencia Tiene que ver En renunciar A nosotras mismas Sacrificar Pasar por la cruz Crucificar nuestra carne Y darle a Dios En primer lugar Samar La que está a tu lado Decide Si te pones a Dios Primero Si te pones a Dios Primero Tu realidad de hoy Va a cambiar Por siempre Si te pones a Dios Primero Factor número nueve Confianza ¿A quién has dado Autoridad en tu vida? ¿A quién le has dado Autoridad en tu vida? ¿En quién estás confiando? ¿En lo que te enseñaron Tus papás? ¿En los conocidos? ¿En tu profesión? ¿En tu capacidad? ¿A quién le has dado Autoridad en tu vida? Cuando tu confianza Está puesta en Dios Cuando tu confianza Está puesta en Dios Dios siempre te va a llevar De gloria y gloria De victoria y victoria Factor número diez Vas a ser evaluada Te vas a dejar evaluar Vas a dejar que te pregunten ¿Qué estuviste haciendo? Vas a Aceptar con gusto Que tengas que rendir cuentas Porque para ser influencias Tenemos que estar alineadas Con autoridades Y al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Para ser influencias Seremos evaluadas Lucas 10 17 al 24 El pasaje que dice que Volvieron los 70 con gozo Que Jesús les dijo En aquella misma hora Se regocijó el Espíritu Y dijo Te alabo Padre del cielo y de la tierra Porque te has revelado A los pequeños Grandes cosas El factor número once Es el poder ¿Cómo vas a transmitir vida espiritual? Siendo bautizada en el poder de Dios Y vamos a hablar Para que el Espíritu Santo Descienda sobre tu vida Hoy Que En ellos de tal manera Que puedan ver en vos A una mujer llena De la Espíritu Decida justificar Que decide amar Que acepta ser enseñada Que no se enoja si la corrigen Que quiere estar cerca del necesitado Y que toma un compromiso Hoy De renunciar A sus malos hábitos A las malas costumbres Para que Puedas comenzar a hacer Esa influencia Que dice Dios Que vos Sin poder ser Porque dentro de cada una de nosotras Hay una mujer de influencia ¿Saben cuál fue el último factor Que utilizó Jesús con sus discípulos? Los impulsó Los envió Aquella muchacha En el palacio Fue enviada Por el mismo Dios A cumplir un propósito En ese lugar Claro Los hombres la llevaron A la clava Parecieron que fue Todo voluntad humana Pero Dios Siempre se sale con la suya Y tiene la última palabra Dios Llegó a esa muchacha En esa condición Para que a través de ella La sanidad Llegar al de Dios ¿Lo estás viendo? ¿En qué condición Veniste hoy? ¿Estás ahí? ¿Con el cielo medio cerrado? ¿Estás más oscuro Que lo oscuro Que estás fuera? Te invito a que cierres Tus ojos Por un instante Por favor Padre Celestial Creo Señor Cada una de mis hermanas Ha sido enviada Cada mujer De las que estamos aquí Ha sido enviada A cumplir un propósito En este tiempo En esa circunstancia En la que está libre Creo Señor Cada una de ellas Es una influencia Poderosa Allí donde vos Las plantas Señor Que en esta tarde Ha venido a esta casa A sentarse A tus pies Para ser enseñada Por tu palabra Yo en el nombre de Jesús Que la vida Señor De aquella muchacha La esclava de una mamá Sea de inspiración Así como un día De ser los nuestros Comienzan a tomar gobierno Señor Sobre sus pensamientos Yo en el nombre de Jesús Señor Que te pases Con tu amor En medio nuestro Que abraces a cada una Señor Que abraces a cada una Porque si hay una necesidad Que todas tenemos Es la de saber Que somos amadas Por ti Es la de sentirnos amadas Porque eres amada Estás protegida Porque el amor de Dios No tiene límites Porque lo que le ha prometido Lo va a cumplir Y con la fe Podemos encarar Estas Las puertas De una de las mejores Temporadas de tu vida Y decir que Dios Tiene el poder Para sanarte Para hacerte libre Para cambiar Tu manera de pensar Para darte la fortaleza Que necesitas En tus tiempos De debilidad Te puede hacer En esta tarde Renunciar a todo Espíritu De competencia De celos Y determinarte A ser vos La mujer sabe Y edifica tu raza Determinarte a ser vos La que se prueba Con la autoridad Que Dios te ha delegado Que no permitas Que circunstancias O personas Determine cuál es tu valor Porque vos valés Lo que Dios dice que valés Vos podés Lo que Dios dice que podés Los recursos que tenés Son los que Dios dice que tenés Roda el carna de la bellita Y el agua Espíritu Santo Ven a pasearte entre nosotras 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 Ven a pasearte entre nosotras